Yo que nada tengo Yo que a nadie tengo Se adoró con todo mi ser Y aunque pobre Aunque no hago con ser reyes Mi amor Él te da todo Tesoros Ricos tesoros Pero cariño Te ruego escucharme Que mi con la riqueza Que te dé Puede amarte Como yo a ti Mujer te lleva a todas las manos No te llegan tus placeres Solo puedo observarte Y disfrutar En un rindo de fe Amor Que nada tengo Yo que a nadie tengo Nada puedo hacer Mientras te alejas En los brazos de alguien Que no te sepa apreciar Como yo a ti Mujer te iba Y disfruto Mujer te iba Mujer te iba Mujer te iba Mujer te iba Yo te llevo a todas partes, no te niegas a ser Solo puedo observar y disfrutar en un lindo café Amor, que nada tengo, que nadie tengo Nada puedo hacer mientras te alejas en los brazos de alguien Que el hombre se va a apreciar Yo a ti, yo te amo, ay yo te quiero Ay, mi amor, todos mis días serán para ti Nunca, 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 nunca te dejaré de amar Ay, cosa buena